Todos como el comandante, todos como el comandante, todos como el comandante, todos como el comandante. Los pueblos del mundo, con conciencia social, por un mejor futuro. Del gran corazón inmenso que tiene para nuestro pueblo. Y bueno, tenemos en representación los comités de tierra, nuestro pueblo, como está en el emblema, ¿verdad? Por eso nuestro presidente Hugo Rafael Chávez. Y los invito que el 7 de octubre participemos masivamente. Es el único presidente que se ha acordado de nosotros los pobres, de los que no tenemos vivienda digna, los que no tenemos la oportunidad en el capitalismo de surgir. Porque ha dignificado al adulto mayor, a los estudiantes, a todos los que estamos y creemos en él. Y Dios y la Virgen lo protejan. Y hasta el 7 de octubre le vamos a rendir cuenta a él, para llevarlo de nuevo a la presidencia y no dejarlo bajar. Gracias. ¿Por qué Chávez? ¿Por qué Chávez? Porque este es el producto de los años 70, que nos gritó nuestro profeta Ali I. De él venimos. De él, esta es una lucha que él empezó en los años 60, 70 y nos la montó a nosotros para que de él vino la propuesta esta que se está realizando. Este es, y antes de un guerrero, viene un profeta, nuestro profeta fue Ali I, nuestro guerrero Chávez. ¿Por qué Chávez? Bueno, ¿por qué Chávez? Porque el comandante dice como la lectura de un libro de primaria, pues, que abrió nuestros ojos y movió nuestros corazones a esta lucha patriarca. Esta lucha que estamos dando ahora, ¿verdad? Donde se está dignificando al obrero, al campesino, al estudiante y todo el colectivo en general. Por eso Chávez, el 7 lo esperamos.